Mientras Sandra se repasa el carmín de los labios se gusta y se da la vuelta y sale del lavabo que zumba y se pega al cristal en el tedio del buey y el frío de la culebra ya no tenía la forma de un alma al padre pregué el cap desafiant amb un posat sensual per un amic la belleza se empina se sublima se escupe se aísla se asedia se alava miraba a traduir en una incipient possibilitat el teu hipotètic estat de patriarquisme un agujero negro fluye en cascada de vacía hasta el horizonte de sucesos ¡Gracias!